En esa misma bolsa lo voy a tirar la basura que me des ¡Bottería! ¡Bottería! Estamos a muy altas temperaturas ¿Quién no suda aquí, güey? La neta, sí Pero bueno, vámonos a lo interesante de este video Venimos con una dinámica muy buena Hace tiempo compramos cajas de internet Cajas de internet Que vienen cosas que no sabemos qué contienen Y hicimos como una tipo de dinámica regalándole este... Regalitos al crew, ¿no? Al crew Entonces hoy en vez de caja misteriosa Se llamará, ¿qué? Bolsas misteriosas Lo pusimos en bolsas, como ven ahí, amigos Bolsas misteriosas Porque la vez pasada notamos que le pusimos unas bolsas como de pan Y mucha banda como notaba que era cuadradito Era chiquito Se iban por eso Entonces hacían un poquito de trapa visualmente Ahora no habrá nada Hay como premios piojos Como cosas muy chidas que nos vinieron de internet Todo eso lo compramos con el chaparro en internet Entonces hay cosas muy chidas Hay cosas, la neta, unas cagadas Ahí va a ser suerte de cada quien Va a llevarse un premio, dos premios, hasta cinco premios si quieren Los que les toquen Puede ser que no te lleves nada Y también va a haber unas dinámicas Para ganarte, no va a ser tan fácil luego esta vez Para ganarte, llegar a escoger un regalo Tendrás que hacer una dinámica en pareja Bueno, un ejemplo Pues Megado y yo llegamos a la final Y nos toca, ¿qué será? Una Coca-Cola que hay aquí, ¿no? Sacamos un papelito Quien toma la Coca más rápido El, Wicho y yo vamos a agarrar Vamos a estafar la Coca Y el que la tome más rápido Tendrá derecho Va a tener derecho de escoger cualquier bolsa La que te guste Y ojo, también en el bol hay castigos Hay castiguitos Pero poquitos, poquitos No hay tanto ya como antes Bueno, a ver quién de la banda tiene más suerte Así que sin más que decir Comenzamos Bueno, amigos Ya estamos a punto de empezar con la dinámica Ya la banda ya está aquí Ya se dejó caer todo el crew Ya le quieren quitar el cabello a Falcón Y miren Sí, yo voy a estar orinando ¿Ya estás listo para la dinámica? ¿Y por qué estás como pendejo? Yo voy a estar orinando Pésalo, pésalo ¿Cómo crees que va a ser tu suerte el día de hoy? Espero que no me toque nada que comer Porque me dieron purga ¿Le dieron purga? Ahora todos vienen con purga ¿Crees que vas a ganar uno de estos premios que hay acá? Güey, son un vergazo de premios Si no gano ninguna Neta que me voy a la gabe Yo gordo ¿Puedes que te lleves un premio? Dos hasta cinco premios Pensé que era ofrenda de iglesia No, no, no Lo hicimos de esta forma Porque la vez pasada hicieron trampa visualmente Estaban notando que el regalito estaba más chido Y así Y ahorita Todos están parejos Hay premios bien culeros también Y premios buenos Por un premio chido Siempre me sale chido ¿Qué tal? No sé, ahora está más difícil escoger uno Porque antes mirabas la forma Ajá Y decías tú Ah, está chido, es una cajita Ahora no se ve ni madre Vamos a ganar, vamos a ganar Mira, así es una cagada Lo que vas a ganar Acá, acá, acá Acá, acá Acá, acá 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 ¿Quién es el pendejo? Es el carrito Mira, mira el tamaño Es el carrito Cállate Ey, en esa misma bolsa Lo voy a tirar a la basura que me des Mira, bolsa de basura A la basura te va a ir Tengo que de hondo hasta el final Dios mío Tengo que de hondo hasta el final Tengo que de hondo Eh, el suicio ¿Cómo crees cuántos premios que de hondo? Te voy a decir cero Yo, mira, yo voy a Ya vi el futuro Cuatro me voy a ganar yo Cuatro premios Cuatro premios Cuatro premios Ya está quedando loco Cuatro premios Mira, mira, mira Acá están los cuatro premios Oh my God Vamos a empezar con la primera dinámica Aquí tenemos pues unas barajas El que saque va a pesar uno El que saque la carta mayor Vendrá derecho a pasar al bol Que también hay premios Hace el defecto de la paternidad, mira Mi bebé no come Son de mi sobrina Ya le está dando Mira, mira Es el presupuesto que tenemos con el chaparro Porque pues miren Es lo que come su hija Sale algo del bol Y lo que se haga es de ahí No, no, no Ya, quédalo No pon atención No pon atención En el bol va a salir Si te toca regalo O si te toca castigo Ah, ok Esto va a ser cuando sea de dúo Dos últimos que ya van a competir Por un reto Y ese tendrá derecho A sacar un papelito Bueno amigos Inicia la primera ronda El bicho se va a encargar De repartir las cartitas El bicho y yo esta vez No vamos a participar Dos nuevos Dos nuevos Así que ¿Están listos? Sí Listo Venga, venga Ahí está el de la suerte De abajo Tengo suerte De nuevo Y pues Te lo voy a volver De nuevo La madre Mierda Venga Vamos a empezar Con dos besitos Cinco Cinco Once Dos 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 ¿Venga, ganadores? Once Dos Ok, ok Amigos Aquí hay un empate Entre el chamán Y el sucio chamán Contra el dobe ¿Cómo se va a hacer el desempate Con los juegos de dados? El que haga más puntos Ese pasa de este lado Bueno, no Los dos Vamos a ver quién hace más puntos No interés Vale Tranquilo Esto es crucial para que pases al gol Camán, chamán, 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 chamán Chán, chamán Puta No hay, no hay, no hay Son seis, seis, seis Se lo traban, eh Mira cómo van a ganar, mira A huevo Siete Puta Dos 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 va a ser el primero que tiene chance de sacar de bolsa Castigo, 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 castigo Solo hay cuatro castigos Castigo, castigo, castigo Ojalá te lleve la verga Castigo, castigo Uno, uno Ese perro maldito Castigo, castigo, castigo Castigo, castigo Castigo ¿No se ve? Castigo Castigo ¡Premio! Amigos, no pueden tocar las bolsas No la pueden pulsar, nada Nada más Dos me va a decir Cuál te gusta de todas No te acerques mucho ¿Cuál te gusta de todas? Dos me Muy chiquito ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta dos me? ¡No me dices nada! ¡Dame caso, bebé! ¡Dame! La que esté más amarrada, dura ¿Puedes tocar? ¿Cuál? ¡Señala, señala! ¡Señala! 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 ¡Esta! 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 ¡Mira esta! ¡Rápido! ¡Esta! ¡Esta es la buena! ¡No la muestra! ¡Ya la muestra! ¡Ya la muestra! ¡Ya la muestra! ¡No la muestra! ¡Haz premios aún! Medio, medio ¿Ya te di mi suerte viste? ¡Sí, sí, sí! ¡Ganaste, carnal! ¡Listo! ¡Vale! ¡Empezamos con Tio Betito! ¡La carta menor gana! ¡Ah, mira! ¡No! ¡Bien, bien! ¡A ver! ¡Dos! ¡Chaman! ¡Siete! ¡Ya, ya valiste bien! ¡No era chamán! ¡Yokoki, venga! ¡Tres! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Ses! ¡Afuera! ¡Mirálo, verga, once! ¡A la mala, once! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ventro, tío! ¡Ventro, tío! ¡Ventro, vento! ¡Ventro, vento! ¡Ventro, vento! ¡Directo a la top! ¡Directo a la top! Ahí es donde va a ser encargado! ¡Castigo, tío! ¡Castigo! ¡Castigo, castigo, castigo, castigo! ¡Castigo, castigo, castigo! ¡Castigo, castigo! ¡Premios! ¡Premios! ¡Castigo! ¿A esta bolsa misteriosa le gusta más? Agárrate la que veas que tiene menos movimiento con el aire porque la demás no pesa. El aire es la clave ¡Esta me sigue, esta! Que se va a llevar, que se va a llevar Que tan triste tiene La va a llevar Para sus batidos de la mano Mira de la proteína Para batidos, como mini licuadoras Trimude, algo así, no sé ¿Con los dientes? Ah, no tiene dientes Ya no tiene dientes, le puse papilla Me pasa de veras Chido huevo Vámonos con la siguiente ronda Ve, ¿qué están haciendo? Me queda un pierrotazo El huevo es dorcarrucos La siguiente ronda Consta de los dados, amigos Los dos que tengan mayores puntos Se van a enfrentar en un pequeño reto Uno contra uno para Tratar de elegir regalos ¿Sale? Regalo o castigo Así que, ¿quién va a ser el primero? Yo, 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 yo Vamos a ver, vamos a ir tomando Tiene ahí, son? Ocho Los dos medias van a pasar, eh, ocho Ocho, 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 está bien empatado Ocho, nena Ocho, nena Cuatro, afuera Venga tío Betito, vamos a ver, ¿cuánto? Cuatro y ¡Diez! 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 Bueno, amigos, ya están en la final Tío Betito y Jorge ¡Diez! Nada más que hay un detalle Los dos vinieron con diarrea No, 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 no Yo tengo diarrea A él le dieron purgante hoy Él ya está grande Su mamá le dijo No vayas a andar haciendo cosas De niño Entonces No pueden concursar en la dinámica de comer algo Así que El que saque la carta mayor Tiene derecho a pasar al bol ¿Están listos? Para que vean que no estamos mala onda ¿Están listos? Listo ¡Ey chaparro! Perdón, 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 perdón ¡Vamos! 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 ¡No mire! ¡No mire! ¡Venga Beto! ¡Venga Beto! ¡Carta mayor! ¡Carta mayor! ¡Carta mayor! ¡Carta mayor! ¡Venga! ¡Venga! ¡Usted primero tío! ¡Ya! Lo único castigo que hay es habanero Junta, ya pasé dos filtros Voy por el tercero Pero aguanta El habanero no te hace mal Ese tapatillo No te hace mal No te hace mal ¡Castigo! 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 ¡Que reviente el culo! ¡Que reviente el culo! ¡Que reviente el culo! ¡No ya lo vi! ¡Premios! ¡Vas a elegir tu premio! ¡Vente, vente, vente! Puedes hacer lo que han hecho los demás De agarrarlos de un verga y nada Señalame tu y otro lo paso Como tú veas La bolsa negra, la bolsa negra Dicen que los últimos serán el primero Por eso voy a ir por este último ¡Ah! ¡Ah! ¡Está pesadito! ¡Está pesadito! ¡Está pesadito! ¡Vamos a hacer una piedra! ¿Y pues? ¿Como? ¡Castigo culero! ¡Castigo culero! ¡Castigo culero! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Exactamente! ¡Veo! 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 Viste que las cosas se están haciendo Conforme a la persona Mi jefe es uno delicuadito Es tener masajes Sí Como anillo al dedo Señores, últimamente han dado Bien mal de la espalda Pero mal de verdad De hecho ¡Mira! ¡Una pistolita de masajes! ¡No! ¡Veo! 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 ¡Tan chido! ¡No mami! ¡Deja Chaman! ¡Deja Chaman! ¡Mira Chaman! ¡Mira Chaman! ¡Mira Chaman! ¡Mira Chaman! ¡Mira Chaman! ¡Ahí esta! ¡Halo descompuso su licuadora Este wey! ¡Si mierda! ¡Perdón! ¡Si parece secadora! ¡Mira Chaman! ¡Mira Chaman! ¡Así que Jorge ya se llevó Su máquina de masajes! ¡Chavos! ¡Veo! 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 Hay unos primes muy chidos que le pueden tener Hay mejores que esos Hay mejores que esos Hay unos bien perros Hay unos bien perros ¿Cuántos chidos quedan? ¡Como 4 o 5! ¡Veo! 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 ¡Mira! ¡Hay un chingo de bolsas todavía! Esta siguiente dinámica será De lotería chavales Escojan sus cartas Y sus piedras ¡Ven! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Mio! 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 ¡Listo! A ver, le voy a explicar a mi familia El que haga la primera fila Ya sea así Cruzado O así Es el ganador ¿Pasa directamente? ¿Horizontal o vertical? ¿Dónde está mi piedra? No, lo vas a ir bien nada más Como que seas burro ¡Con piedra! Amigos, ya vemos de toda la banda Que ya están juntando sus piedras Porque se viene el juego de la lotería A la becha magia Todos están juntando sus piedras Cuando estén listos ya Mira La pura piedra ¡Vamos listos! ¡Eh! ¡Pendejo! Hay caca seca en mi perro Verga, lo estás levantando Si es cierto Amigos, ya vemos que toda la banda Está lista con la lotería El primero que diga lotería Que haga su línea Es el que tiene derecho Va a pasar al bol ¿Están listos? Si Aguanta, aguanta, aguanta Aquí se va amigos Empezamos con El Barril Huevo, huevo La Catrina A huevo El Valero Chido La Palma Vale espacio, vale espacio ¿Cuál es el Valero? Este, este, este Un Valero Es un Valero El Trompo Huevo Vamos a ver quién gana El Valiante La Manzana Huevo, eso es mucho El Sol No, no tengo ni mierda No, no me salió El Alacrán A ver El Cotorro Chaman Senta eh Ya, lotería mi papá Lotería Ahí está Con el Cotorro Cotorro No, no, no No, no, no Lotería Eh Eh, si no le digo Se le va Lotería Chaman El Sucio Sigue sin premio Sucio ¿Qué opinas? Eh, me saca de onda Que los más grandes ganan Ya no deberían ganar nada Vamos con el premio O castigo Que hay en el bolo Vamos a salir a los castigos Castigo, castigo, castigo Premio, castigo, castigo Premio Eh, tío ¿Cómo son de malas? Es para que le salen Con lo que le salen Uno, uno, uno Es para que le salen A la inversa Acá, acá A ver, tío 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 Vamos para allá Es que tiene cara de mejor Este Ahí está allá Ahí está allá Un pequeño, a ver Vamos a ver ¿Cuál es el premio que se gana tío Betita? Vamos a ver Vino, vino Es que la purga hace que limpies todo Puede ser una cajita de los altampos Un pañal, un pañal de otro Un psycho Un kit Un kit Para presiones Un kit de insulina A ver, tío A ver, tío Incluso Es. No, Ortiz Se lo cambio, se lo cambio se Marshall Fárum Vale,te voy a dar a pagar Que no rompas Ustedes no miren eso Salgo Esto es uno de los premios más chidos que había Ay, mano Sácalo, sácalo Trae juegos de este... No manches, trae juegos de arcade amigos, trae juegos de arcade Para conectarnos en la tele Mira tío, si me salgo sacando Que suerte de mi papá Tío, se lo compro Tío, se lo cambien, se saquen un Shuri o algo Bueno, si me convence el otro regalo que saquen, se lo doy porque esto es para mi pues A huevo, a huevo, a huevo Va a cambiar A ver cual quiere cambiar, va Si me conviene Mira, lo voy a cuidar porque puede que me lo lleve yo Que suerte tiene mi papá Porque aunque haya sido Caquino, toma la punta esa madre, lo lilia Y se va la caquine Le quedaban dos años de maldición, se fueron amigos No, son siete wey Pero ya quedaban dos Ah, le quedaban dos Y se fue Ya se fueron No, dice tío Así que, vamos con la siguiente ronda amigos Amigos, viene el juego de los dados El que saque menor, punto Son dos, dos con menor Pasan al reto ¿Quién quiere de primer? Pasan al reto Los dos con menor Los doce wey Siete Siete Venga, dos metrillo Venga, dos metrillo Y menor Siete Dos con menor A la vea El que saque menor, se enfrenta con carrito Venga, venga, una, dos, tres Venga, dos metrillo Venga, dos metrillo Venga, dos metrillo Falta un filtro, chaparro Un filtro más Aquí se han enfrentado por un retro Entre ustedes dos El más caquino, ahí tiene suerte A ver qué les toca A ver qué les toca Qué reto les va a tocar Al carrito y al dos metrillo amigos ¿Quién les tocó? Reto yogur Ah, fácil, fácil Ok, amigos Ahí también, aquí está Dale un yogur a esos, güey Aquí hay dos yogur Te va a tocar uno a ti Y una a ti El que lo tome más rápido Va a ser con cronómetro Uno por uno Porque puede ser trampa Con cronómetro ¿Vas a ser tú primero? Paro, paro, ahí se corta Producción Tiene que ir la lengua Simón, Simón, Simón Bien, bien, bien Dale, venga Venga, rizos Una, dos, tres, venga ¿Qué querías la boca? Bien, bien, bien Cuatro con setenta y tres ¡A su puta madre! ¡Así, güey! ¡Súpera los perros! ¡Súpera los perros! Dale, venga Acuérdate que cuando te metí En la boca, completa Dale, largo, güey Dos metrillo siempre tira las cosas No vale que... ¡Nada! Siempre es un regadero Yo no, yo no soy un gancho Siempre es un regadero Abre el regañote Cuatro, ¿qué? Cuatro con setenta y tres Cuatro con setenta y tres Vale, Jota, tú eres el interventor Tú, 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 tú Una, dos, tres ¡A la mierda! ¡Voltéalo, voltéalo, voltéalo! ¡Voltéalo, voltéalo! ¡No, tiene, tiene todavía! ¡Aaah! ¡Pendejo! Tenía un segundo, güey Espérate Ya lo tiró No, ya lo tiró ¡Aaah! Tenía un chingo, tenía un chingo ¡No! Así que, amigos Se van a ir a una segunda ronda Por tramposo ¡Ey! Tienes que quedar bien así, güey ¡Ahí mire! ¡Ey! Cuando los otros pegan así, mira ¡Ajá! A ver, ojo ¡No debe caer nada! ¡No debe caer nada! Carriz hizo trampa ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Bien, güey! Si volvieran a hacer trampa Pasan a otro siguiente reto Hay más, hay más retos, amigos Así que ustedes sabrán si hacen trampa ¡Sacúan bien el bote! ¡Dónde está! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Venga! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡A la mierda! 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 ¡No mames, chapatito! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Aplástalo, güey! ¡Aplástalo! Cuando yo llevo tres ya ¡Una, dos, tres! ¡Venga! ¡Nada, nada! ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡A la mierda! ¡A la mierda! Amigos ¿Dónde es el que pasó los tres filtros? ¡A la mierda! ¡Y falta el cuarto, eh! ¡A la mierda! ¡Venga, donde sale! ¡Listo! ¡Way! ¡Y puede que te toque el chile! ¡Castigo, castigo, 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 castigo! ¡CASTIGO! 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 ¡Qué risas te salvé! ¡Sí! ¡Te lo dije! Hubiera sido mejor el yogurt después del chile, güey ¡Pues mira, güey! Te voy a decir algo ¡Déjame allá! ¡Ya cómetelo, ya cómetelo, cómetelo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Amigos, como vieron, el 2 me tuvo muy mala suerte Pasó varios filtros y al final le tocó habanero Sinceramente así es este juego El sucio chamán prometió 4 premios y va cero Siempre puede que regrese a casa sin ningún premio Y eso es porque no se lava bien, ya saben qué Vamos con el juego de la lotería nuevamente Venga, vamos a ver qué le toca ¿Están listos, chavos? ¡Ya! ¡Estamos listos! Listo, venga, Chaparro va a ser el que va a gritar las cartas ¡Está chido el valiente, Pancho Villa, güey! ¡Está chido, Pancho Villa! ¡Dale, está listo, chavos! ¡Ya! ¡Corre y se va con la escalera! ¡Despacio Chaparro, para que lo haga! ¡El valero! ¡Venga, venga, venga! ¡El melón! ¡El barril! ¡El gorrito! ¡La maceta! ¡La estrella! ¡Para la madre! ¡Nada, carnalito! ¡El arpa! Vamos a ver quién gana, familia ¡El catrín! ¡La rana! ¡El músico! ¡Ahí está, güey! ¡La corona! ¡Venga, sucio chamán, venga! ¡El diablo! ¡El nogadín, el borracho! ¡El pescado! ¡La garza! La Rosa! ¡Venga chamán! ¡El gallo! ¡¡AL GALLAA! ¡El tambor! ¡La luna! ¡Nadie, todavía! ¡Espérate, espérate, espérate! No, no, no ¡El alacrán! ¡¡El cochinito! ¡El cotorro! ¡Loter'! ¡¿Lotería allá, güey?! ¡Lotería ahí, acá! ¡Ahí, ahí está ¿Ya queda la rosa? ¡講ú al diablo! ¡ iş meto, libertad! ¡S наконец! Mira, el cotorro Ahí, aquí está el cotorro ¡El músico! ¡El diablo! Tío gordito, amigos Es el ganador Amigos, el tío gordito hizo lotería Vamos a esperar el siguiente porque aquí es dúo otra vez Es el reto, el siguiente que haga lotería Se enfrentará en un reto con el tío gordito Para pasar al bol de los premios O el castillo Quedan tres chiles sabaneros nada más Así que vamos con la barajada de cartas Y el grito de nuevo tan sexy que lo hace Como ya es papá, le sale sexy Ese grito ¿Listos? ¿Otra vez? Empezamos con el músico La estrella El cotorro El cochinito Tío gordito, tú ya pasaste Estoy esperando a mi rival El cantarito El diablo El mundo El corazón El camarón El arpa La manzana La garza, chamán El trompo La rana La sirena El paraguas El alacrán La sandía La corona El cazo El pájaro La calavera Aguanta, aguanta, aguanta La palma Chamán La maceta No ha perdido El chaval Está nuevo El chaval está en la final Amigo El chaval está en la final Y es rival de Tío gordita Vámonos con el reto Amigo Ya solo quedan dos ¿Puedo hacer la tijera o se la va a llevar a alguien? Está acá con la chingada Dala ¿Reto de qué? ¿Reto de...? ¡Reto de chela! ¡No! ¡Reto de la chela! Está pendiente en el canal El reto de quien toma más rápido la cerveza Eso lo vamos a hacer Lo estamos planeando bien con el dedo Pero por ahora le damos otro spoiler Amigos, quien tome la chela más rápido Ese será el acreedor a sacar papelito al bol ¿Quién va a hacer primero? Yo, yo, yo Aguas que tiene que quedar todo Una, dos, tres ¡Venga! Tiene que quedar vacía Vacía la verga Y me gana este verga Mira, güey ¡No mames! ¡11.23! ¡11 segundos, amigos! ¡Vamos con el fio gordo! ¡Una, dos, tres! ¡Venga! ¡Chido, chido! ¡Chis, chis! ¡Sapare, sapare! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¿Qué pasó? ¡Sigue! ¡Sigue! Dice que ya va por su regalo Le falta otro filtro todavía ¿Falta el filtro? No, tiene seguridad todavía Falta el filtro Hay tres habaneros ¡Ya cállate! Tú dijiste que iba a mandar cuatro Este es tu primer premio Te lo estoy asegurando, güey ¡Uff! ¡Hasta madre! Venga, va Mira ¡Habanero! ¡Habanero! ¡Premio! ¡Premio! ¡Venga, venga! ¡Venga, dos! ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡No pesan! ¡No pesan! ¡No pesan nada! ¡Una la estampita para el chenny, güey! ¡Qué mierda, güey! ¡No pesan nada! Venga, venga, Paco, venga Venga, venga, venga Venga, hay que llegar a los bancos Tanto que llegaste a la final Para no te lo pillas ¡No pesan! ¡No rotas la bolsa Que la vas a reciclar, viste? ¡Hijo de su! ¡Se va a empobrar! ¡Un pecho de bombón! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡El bombón, mierda! ¡No venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Faltan tres nomás, chamán Amigos, ya vieron que el chamán ¡Pero gané! ¡Ganaste! ¡Gané, pero gané! ¡Tus bombones, güey! ¡Qué loco! ¿Por qué da bombones? ¡Qué bueno estuvo esa balcón y ni modo! Así es la suerte, güey, así es la suerte, eh Ahora, amigos, vamos con cartas Los dos mayores pasan directo al bol ¡Ay, güey! ¡Qué bien, güey, güey! Los dos con mayor Los dos mayores Los dos con mayor ¡Saca el mío, güey! ¡Vamos, güey! ¡Saca el mío, saca el mío, saca el mío! ¡Ah, pate! ¡Sí! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda la derriba, güey! ¡Oh, güey! ¡Venga, güey! ¡Dónde! ¡Pala, güey! ¿Dónde? ¡Tres! ¡Vengase, coche! ¡Dose! ¡Venga, doce! ¡Uno! ¡Once! ¡Once! ¡El tío Coqui y el tío gordo! ¡Diez! ¡Diez! ¡Seis! ¡Ahí está bien, güey! ¡Directo, directo, güey! ¡Ojo! ¡A ver, tío Coqui, vamos a ver si tiene suerte! ¡Nada más quedan tres habaneros, eh! ¡O regalo culero! ¡Regalo culero! ¡A ver, ya no lo voy a ver! ¡El castigo también es un regalo culero, eh! ¡Sí! ¡Venga, venga! ¡Un castigo mínimo! ¡Un castigo mínimo! ¡Un castigo mínimo! ¡Venga! ¡Vamos a ver si tiene suerte el tío Coqui o el habanero! ¡Premio! ¡Premio! ¡Los dos amigos le ganan, cabrón! ¡No puede! Desde que vine, estoy viendo este, mira. Este es el bueno. Coqui, yo les he recomendado todos este, güey. Ahí hay bombón. Me voy a hacer casa a mi padre. Este, porque esa es de... ¡Es bombón! ¡No sabría! ¡No, no sabría! ¡Era esa! ¡Era esa! ¡Ah, pero esa! ¿No lo abra todavía? ¿Esa, muñeco? ¡Esa bombón, güey! Diego, lo abre en tu bolsa. ¡Ey, güey, ya saben que trae! ¡No, trae como si fuera una bolsa negra! No sabemos dónde están ubicados. ¡Ah! ¡Liegue! ¿Sabes qué? ¡No sabía! ¡Liegue! 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 ¿Con quién es? ¿Con quién es? ¿Con quién es? ¿Con quién? ¡Liegue! ¡Dos abritas! ¡Liegue! ¡Liegue! ¡Dos abritas, amigos! ¡Hay todavía unos premios buenos ahí! Amigos, a continuación, dados nuevamente, los dos con mayores, pasan directamente al bol. ¿Quién va primero? Yo voy. ¡Liegue! 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 ¡Dos mayores, Falco! ¡Por sucio! ¡Seis! ¡Por sucio! ¡Seis, seis, seis! ¡Qué mierda! ¡Liegue! ¡Cuatro, eh! ¡Baja arriba, Falco! ¡Liegue! 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 La siguiente ronda para los que están empatados va a ser una pregunta de 100 mexicanos dijeron un juego que hemos hecho en el canal, pues solo va a decir una respuesta, eh. Si está mal, ni modo. ¿Quiénes son los tres? Los tres. ¡Liobeto, CJ y Carrizo! ¡Vamos primero con Carrizo! ¿Color de camisa más usado para los hombres? Blanco. Ok, y nada más quédate. Va para ti bonito. ¿Color de camisa más usado por los hombres? Eh... Celeste. ¡Algaz, negro! Ok. Y el ganador es... ¡Carrizo! ¡Carrizo! ¡No mames, güey! Amigos, Blanco no dijo azul. Azul era la número uno. Azul, sí. Fijaron Celeste. Y tú sabes... Azul, azul. Azul, sí, es cierto, güey. Amigos, Carrizo con la primera ya pasa directamente al gol con Blanco con 29 puntos. Ajá. Y CJ que dijo negro con 25 puntos. ¡Ahí está! Así que son los dos directos al gol. Hay tres chiles todavía, eh. Siempre me doy el castigo. Tres chiles. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Carrizo! ¡Vanero! 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 ¡Vanos con la mordida de Carrizo a la mitad, eh! ¡A la verga! ¡No importa que caiga! ¡A la verga! ¡Vanero! Ya lo van tirando, Carrizo. Venga, venga, venga... ¡Venga, Carrizo! Ay 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 Venga Carrizo Venga Carrizo Ey hasta aqui hueles de chile wey Esta bien machin Aguanta Sejota Sejota En corto Este si va con todo Esta muriendo Que es? Una basculita Mira una bascula Ya me la puedo pesar A huevo Que pesen los pinches cacotas de su hija Para pesar Aguanta Agarra Vamos con la siguiente ronda Que saquen la carta mayor Y menor Es sucio Mayor y menor Esos pasan directamente al gol Mayor y menor Mayor o 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 menor Carrizo Empezamos con Dos El menor Cinco Venga Seis 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 Amigos van directamente al reto De la coca cola Son dos pequeñas coca colas Pequeñas El que la tome mas rapido Ese ganara Pasara directamente al gol Estas listo para el reto Listo Cuenta de 3 1 2 3 Todos los tiras de mierda Listo 5 segundos 30 centesimas Dos 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 Quedan dos 2 me saca habanero venga vale amigos para para la banda para para la banda saca chile si 2 me saca habanero sigues sigues dándole vanero si no 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 lo creo no no lo creo no 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 aguanta no lo puedo creer que es lo mas cagado que hace como una semana fuiste a la iglesia y me dijiste que te confesas le dije al padrecito que como ya no andas de madre no le dije toda la verdad cuanto mampo llevas fue? el ultimo que agarraste hace cuanto fue? apenas hace unos dias como 3 venga ay 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 mira cuantos premios hay y justamente saco un habanero no lo puedo creer y nada mas 4 habaneros fueron esta vez amigos la otra vez fueron un poquito mas si fueron como 10 y el caquino del dos me viene con suerte vamos con loteria los 3 que salgan directo al bowl 3 vamonos amigos la neta que la suerte del dos me esta bien canija porque 3 finales y le va tocando 2 habaneros esta asi sigue mayateando la neta por eso el sigue perdiendo ya quedan pocos premios eh quedan pocos premios amigos el primero que haga loteria pasan al bowl digamos que CJ hizo primero loteria donde quede ahí sigue vale? vamos dale vale el comienza en 3 2 1 comenzamos chaparro empezamos con la araña el camaron el soldado el sombrero pancho villa el valiente el tambor la escalera el bandolon el corazon el arpa la chalupa el cantarito el violoncello la manzana la rosa el catrin la garza el gallo el valero el pescado nada no mames que feo el cochinito nada no mames el melón nada la mano no mames la bota el paraguas el trompo el paraguas ya ya otra final otra final otra final dame primer finalista otra final cuarta final mira si me toca el ultimo habanero ya 5 como lo ves dame el primer finalista eh VA me va a comer habanero otra vez empezamos con la palmeras la palmera la palmera venga loteria loteria segundo finalista afuera segundo tío Betito venga el alacran el mundo El Diablo Ahí, 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 ahí ¡Dosmería, Marconi! ¡Dosmer, finalista, Marconi! Amigos, los tres finalistas van a pasar al gol Ojo, que hay un habanero, ¿eh? ¿Cuál es el primero, el dosme? ¡No, no, no! ¡Dosme! ¡Dosme, mira! ¡Dosme! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pérate, espérate! Yo cuando jugué contra Carrizo, pasé primero y le gané, güey Y agarró a Banero ¡No, no, no quiero! Ya, 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 agarró, ya, agarró ¡Déganle el dosme! ¡Eh, ya, si le toca a Banero, el dosme, ya, es mucha mamá ¡No la abierta! 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 ¡No mames! Ey, no lo creo Ey, ven, ven Ey, yo se lo dije, pasa primero A ver, ven Ey, di la verdad, yo creo que tienes horas que te echaste al mayate No, güey, hace tres días No, 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 no La verdad, te lo comprobamos No, güey, hazlo así de ese ratito ¡No! ¡No! ¡Premio, premio! ¡Puro premio! Cuarta, cuarta final Cuarta final Que te rameen con espina ya, hija Y yo también lo dije, yo así es que no me caca mal Ese mayate lo tirolió, güey, vos los dos bien matidos Lo ha manchado, güey Venga, por su premio Malvavisco, si sacas un premio cagado así, hay uno bien feo, eh Bien feo Eres caquino, también, eres caquino Me están coacheando, me están coacheando Me están coacheando ¡Tes lo que te digo! ¡A la verga! ¡Vale! Venga, venga, venga Bien, bien, bien Venga, venga, venga ¿Quién va? Empezamos amigos, con el sucio chamán No lo vas a romper la bolsa, vamos a reciclarla Lo estoy abriendo Está cara en el... Falco, Falco va a sacar A ver A ver Es el astronauta que pone así arriba, güey Que proyecta como galaxia, tú Sí, ve, está bien verde Pero mole, le encanta tener su cuarto lleno en el luce, güey Está pesado, está pesado Mi papá es que lleva más suerte, eh Kio Beto trabaja más suerte el día de hoy Neta, la purga le limpió todo lo que a Quinex que tenía guardada, güey La purga le hizo bien, le hizo bien ¡Oh, una lámpara! ¡Ah, una lámpara! Es una lámpara ahí En la mañana, tío, va a servir Sí Y en la noche, como no, mira ¡Ah, está pedrona! ¡Ah, es la verga, güey! Véndelo, préndelo, préndelo Véndelo Hay que lo pruebe ¡Oh! ¡Hala, vea el luce! ¡Hala un chingo! ¡Felicidades! Bueno, amigos, como ya no hay castigo, Wicho Ahora sí Prácticamente, Dosmer limpió la zona Lo barrió para todos ustedes Van a pasar, solo va a haber dos rondas La primera de tres Y la segunda también de tres ¡Ojo! Hay un premio cagadísimo todavía ¡Horrible! ¡Dome! Los que traen mayor punto de los tres pasan A ver, venga, a ver A ver ¡A la vega! ¡Bien! ¡Ocho, chaval! ¡Ocho, chaval! ¡Venga, tu gordo! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Venga, así pasa, Jota! ¡Nueve! A ver, supera el nueve ¡Sien! ¡Cuatro! El purgador, mira, el purgador ¡Bien! Ya, 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 ya fue, tío A ver ¡Chaman! ¡Siete! ¡Dome! ¡Dome! Ya, nada más falta el Jorge ¡Ah! ¡Tres, dos! ¿Y quién va el tercero? ¡Mayor! ¡Chaman! A ver ¡Terticoqui! ¡A la bota! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Dos, tres! ¡Venga, carricito! ¡Otro final, puto! ¡Otro final! ¡Otro final, amigo! ¡Dome, quinta final! ¡Me voy a llevar lo más cagado! ¡Estás en una quinta final! ¡No se ve buena! ¡No! 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 ¿Dónde está el premio peor? ¡No pasen directamente ya los premios! ¡Tres menores, Chaman! ¡La última oportunidad, Chaman! ¡Mira, mira! ¡Mira para arriba, Chaman! ¡No puedes ver! ¡Venga! ¡Tu última oportunidad! ¡Tu última oportunidad, Chaman! ¡Guau! ¡Y hay un premio horrible! ¡Menor, menor, menor! ¡Menor! ¡Menor, menor! ¡Menor! ¡Estás contento! ¡Te quites la ilusión a la vez! ¡Porque hay un premio horrible! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres menores! ¡Dome! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tíralo! ¡Mira, los mayates! ¡Cinco! ¡Hala pues! ¡Mira! ¡Chúpa la put**! ¡Oh! ¡Chupita! ¡Mira! ¡A la mer**! ¡Era la ropa! ¡Era la ropa! ¡Cinco! ¡Sey! ¡Oce! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡A más! ¡Cinco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya que yo no ando de mayate! ¡Arriba! ¡Bien! 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 Venga, venga, venga Ya lo tenía yo agarrado Una parada para Raúl Raúl, si lo quitó no es más fuerte Rompenlo la bolsa ya Estamos reciclando Sácalo A huevo Es chaval, es chaval, es chaval, es chaval Es chaval, es chaval Venga, venga, venga ¿Poboles, sí? ¿Qué es esto? Mieralo Es una papa y un tomate Es tu caldo de pollo, pendejo Es un tomate ¡Bravo! ¡Bravo! Una de una galleta y dos premios Dos premios Así que casi Todos llevaron premios, ¿verdad? Bueno, al final de cuentas amigos, todos llevaron premios Unos más que otros, pero todos al final ganaron Esto es la cuestión, que se diviertan Ya saben mi video en Somos Cacahuates de 2 a 3 de la tarde Cada martes sin falla Suscríbanse, estamos un poquito para llegar al millón Con la fe y las ganas de ustedes también La neta sí amigos, estamos a un poquito llegar al millón de suscriptores Gracias a ustedes la neta, gracias por el apoyo Vamos a seguir para adelante siempre aquí en Somos Cacahuates Pero de hecho, sin la gente no seríamos nada Así que gracias a todos Y nos vemos en un próximo video Así que amigos, cuídense mucho Adiós Desmayate, mira, mira, se están poniendo la ropa otra vez Ve a verlo No te pongas la ropa No te pongas la ropa Juntando la basurita Juntando la basurita Es chino, güey ¿Verdad? ¿Sale? Inglés y chino No, está chido No te pongas la ropa No te pongas la ropa Estaba bien No te pongas la ropa